Como veis esta un poco raro porque es de noche y antes de dormir aparecio algo de atrás Y creo que es que concha su madre, ay como se hace daño No me queda mucho Mierda, que carajo se hago aquí Eh, hola ¿Quién coño eres tú? Soy Argenis Un minuto Tienes poderes Que me pego Oh, si, tengo 3 magos ¿Por qué? Usa mi espada No tengo espada Tu cuerpo Mi espada Espera, espera O sea Tu cuerpo se irá por aquí Viva dentro de ti No muera No muera Eh, me estás diciendo que quiero usar mi cuerpo para que tú no mueras Sí, déjate, déjate de mamar esas cosas Sí, déjate de mamar esas cosas Te lo voy a decir una vez No quiero No quiero Tu cuerpo es mío No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Que puta madre Que puta madre No te hagas daño a ti mismo Igual seguir aquí Espera, espera, espera ¿No me podías desear esa espada que tiene? ¿Para qué no quieres? Para matar bichos Tu cuerpo es mío, ahora los dos somos uno ¿Y eso que quieres ser? Te da una habilidad muy poderosa Ahora podrás subir armas y poderes cuando quieras ¿Como que armas? Sí ¿Almas? ¿En serio? Obvio Dicen, tu traje cambiará, ya no te verás así Como un niño tonto ¿Disculpa? Ah, olvidar Llegaré aquí por ahora ¿Hola? No mames Así Ay, Dios Que puta madre Sí, me siento muy fuerte No para matar a alguien de un golpe Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a ver Ay, me siento diferente Te siento diferente Donde entro adentro Y me siento fuerte Ya veo ¿Pero te sientes bien? Sí Creo que hay un poder de absorber armas y poderes ¿Está bien, Dios? Ese poder puede ser complicado Pero no hagas nada Pero no hagas nada por este caso Sí, sí, sí No quiero usar No quiero subir Oye, ¿Y cómo vamos? Bueno, vamos bien Vamos bien La tierra no se convierte en nada La tierra no se convierte en nada Bueno, me voy entonces No sé Si Te puedes Me meto para esto Creo que tengo tierra alimentaria Que me meto Me meto En el inventario Adios Oh, dios Bueno Ok Esta es mi casita La estoy haciendo Aunque quiera normalita Es lo que pueda hacer Regale sacrificio Pegale sacrificio Descargada Ay dios, no se ni que me... No se ni que va de pasar, chavales Ya soy sincero Pero bueno No se No se que hacer ahora, pero bueno Tal vez Voy a explorar un poco Antes de acabar el video Ya que... Bueno Hacerme una nueva espada, debería hacerla Porque no tengo espada que se me rompió No tengo espada No tengo espada, cheta Que va a ser más rápido Dijo que hoy no iba a sentir cambio O sea de cosas que se Pero mañana ha sido, así que eso sería un peligro Ok Listo, almas Pez y Tractigen Y esto Esto es esto así Y pez y... Vale Armadura Armadura de antes Armadura que me debería hacer Es estas cosas Esto es... vale Un anillo Voy a apágarlo Bueno Eh... Voy a coger esto Porque me sirve Eh... ¿Cuánto llevamos? No se ni cuánto Yo creo que llevamos menos de 2 minutos Si estoy sincero 3 minutos Bueno, es algo Esto no me lo quiero comer Pero bueno Para mirar Cuando no te camines Cuando no te canto chavales Me podría servir Eh... Voy a llevarme esto Ok Vamos a encontrar más bichos cactus De estos Que me dan un... Me dan un material Esto que me sigue pasando Una espada Eh... No tengo espada Esto es... Esto es humillante Esto es... No empezó yo... Ah bueno Estoy en el desierto En el desierto no lleve... Bueno, no debería Aquí no me salto el pedazo Por aquí todos son bichos de esos Por aquí todos los cactus grandes Son bichos de esos Así que... No, si mira... Acá es una Así que... Voy por el... Como no sabía Ya no me quedamos aquí Ya no me quedamos aquí Bueno, me voy No tengo espada Y creo que... Y... Ahorita vuelvo Pero... Solitos Para formar esta madre Y... Pero bueno Déjame si hay una espada Que me pueda hacer No se me la tengo... Siriana No tengo... En el cofre Podría hacerme una espada Oxiriana Sin... Entonces... Bueno... Si... Si... Queréis más vídeos Si queréis más vídeos Nos vemos mañana Chao Denle like Nos vemos mañana con más Y... Hoy... Sigue otro episodio De... Modfork Que... Es una serie que Iván me invitó Así que... Bueno... Dije si está Así que... Así que bueno... Chao